Con mucha alegría, 40 protagonistas de las distintas edades del municipio de San Miguelito en el departamento de Río San Juan recibieron en manos de autoridades del gobierno sandinista certificado de cursos técnicos, lo cual los acredita haber culminado satisfactoriamente sus estudios. El gobierno ha hecho esto muy bien, me parece muy bien, no solo para nosotros los que somos universitarios, sino para los que también están en la secundaria. Esto les va a ayudar a tener un poco de noción de lo que es en sí una carrera profesional. Muy contenta y agradecida porque gracias a nuestro gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, no es posible llegar hasta estos alcances porque prácticamente no nos ponen en el patio de nuestra casa, ya no tenemos que viajar. Contabilidad básica, administración de pequeños negocios y belleza fueron los cursos que impartió el Tecnológico Nacional donde los estudiantes cumplieron 80 horas de estudios en horarios accesibles a su tiempo, donde se les proporcionó materiales didácticos totalmente gratuitos. Nosotros les impartimos estos cursos a todo el público en general, tenemos protagonistas ahorita jóvenes como adultos, en donde es aprender haciendo, la verdad es que ellos tienen la capacidad de impartir sus negocios. De esta manera, el buen gobierno del presidente de la república, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, preparan a las familias nicaragüenses en la educación técnica gratuita y de calidad. Carlos Bravo, Multinoticias.